Solo quiero verte y que me veas Siento el misterio y eso no me asusta Tu comportamiento es lo que me alumbra Como la pantera entre tú y yo Esta noche pa' nosotros dos Siento el misterio y eso no me asusta Tu comportamiento es lo que me alumbra Como la pantera entre tú y yo Esta noche pa' nosotros dos Diga lo que diga, no voy a salir corriendo Eres terreno nuevo que ando descubriendo Tu pelo enredado por el sal y tres del viento Dolor a isla me contenta el sentimiento Esta noche pa' nosotros dos Gracias, muchas gracias Esta increíble, la energía que está aquí realmente es ah, muchas gracias La tuya ¡Gracias!